hola amigos aquí estamos otra vez en otro más en otro vídeo más está bien bonito esta pista nos venimos yo me traje a distraer un rato mi mamá lo que pasa es que como mi mamá estaba bien aburrida como ella estaba enferma verdad y para distraerla trajimos a los niños para que ella se ponga contenta y allá está ella sonriendo miren ahí está ella está mamá está feliz y no sólo que mi mamá y aquí se encuentra la abuela o la abuela como se encuentra abuela y ha venido usted siempre aquí en la piscina nunca ha venido a la piscina y como se siente ya se se metió aquí en la piscina se metió allá es todo mi abuela esa es mi abuela esa es mi abuela mi abuela cuál es su nombre abuela catalina la cruz es madre de mi papá bueno mi mamá ya en paz descanse mi mamá pues no vamos a decir verdad mi mamá ya no tienen vida mi padre y mi abuelo mi abuela ya fallecieron y es más que si vamos a decir quién es y no nada va que mi abuelo martín ya falleció verdad abuela ya también pero pero aquí se viene ahí a distraerse usted va a distraerse un rato a divertirse un poco y para eso estamos ahí estamos nosotros ahí para distraernos ven ahí está mi hermano más el más menor ahí está el más pequeño ven quien es laio y además aquí están otros también hay unas cocineras ahí tenemos unas cocineras porque trajimos unas unas carnitas ahí ahí está mi mamá saliéndose por qué te das y esta es la hermana de mi papá hola hola ¿cuál es su nombre tía? nos caí ahí esta es mi tía ve esa es la hermana de mi papá ahí viene ahí va que tú eres hija de mi abuela va porque muchos dicen quién es familia de mi mamá y quién es hermana de mi mamá y todo pregunta ella siempre es bien sonriente ella se iba a tirar de mi abuela en la poza dijo cuidado porque le dejo sin agua dijo pero a la vez no se tiró porque dijo ella porque si me tiro el agua le dejo sin agua dijo y por eso los niños ahí están gozando ahí está ven un gran clavado y mi mamá como quiera ahí ella ahí saliéndose ah no ahí fue busqueando y como a la vez está ahí mi cuñada y el Daisy ¿qué están haciendo ustedes? está echando un pedazo de morciela está buena Heidi está ahí porque está cuidando de sus bebés van a decir porque Heidi está sentadita ahí nomás está viendo su ah ella está robando el olor lo que pasa es que ella está viendo el bebé ahí está el bebé mientras las haditas están asando y todo los niños están bañando y los niños se están distrayendo hola Alex es el patojo mamás que salió Chepito hola estás felino estás felino ¿cómo están ustedes? feliz feliz ¿y cuándo piensan venir otra vez? el otro año está bonito está bonito aquí vamos Chá y lo bueno y lo bueno y lo bueno que son las familias vamos Chá oye que dicen el otro que ven en otro mes él quiere 60 millones de likes para que vuelvan otra vez dicen la otra semana y este miren vean este cómo está hola amigo ¿cómo estás? ¿cómo te llamás? ¿cómo te llamás? ¿y te vas a tirar al agua? no manches dale dale es todo como un sapito ¿te vas a tirar vos? espérate se va a tirar ese es un solo tirate bien tirate bien tirate bien aquí se encuentra toda la familia el día de hoy aquí en Israén nunca habíamos pensado hacer un churrasco pero ahí estamos verdad amigo ahí está mi tía mi mamá ahí está en el sol ¿por qué estás en el sol ma? se dio frío hasta que me dé calor se puede estar otra vez vean qué bonito se ve el hermoso aquí es pero aquí venimos a encaminar un poco empezamos en otra piscina y vamos con el guía aquí hay buenos colchados vean qué hermoso es aquí este lugar mira aquí es la loma ¿cuál? ah la salona ¿la qué? es el muerto y vean cómo queda el agua bueno vamos a dejar este video y adiós amigos adiós adiós aquí 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 y juntos adiós amigo bendiciones adiós ¿cómo se sienten ustedes? ¿contentos? bien contentos están aquí en este lugar ¿quieren venir otra vez? ¿y qué le dicen? ¿qué le dicen ahí? un saludo al amigo caballero ¿quién va a saludar a caballero? yo ¿qué vas a decir? un saludo a quién? un abrazo y bendiciones y tú ¿qué vas a decir ahí nuestro amigo Abel Macario también? Abel Macario saludos él no se anima bueno entonces saludos amigos bendiciones y adiós gracias 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 gracias